Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes de toda la República Dominicana, de Puerto Rico y del mundo. Como todos los domingos, a esta misma hora y por este mismo canal, Tribuna Abierta. Y Tribuna Abierta en esta nueva etapa, que ya ustedes conocen. Esta etapa en la cual nos alimentamos con la presencia de importantes invitados. Han visto desfilar por aquí en el último mes a jóvenes importantísimos, jóvenes líderes políticos importantísimos del Partido Revolucionario Dominicano, del Partido Revolucionario Moderno, etc. Ahora nos toca un plato fuerte. Como vamos a hacer cada tres o cuatro semanas, en principio estamos dando oportunidad a jóvenes y a mujeres. Pero de vez en cuando vamos a traer también, como en el día de hoy, cuarto bates de la política nacional. Plato fuerte. Porque eso es lo que demandan ustedes y nosotros estamos aquí justamente para complacerlo. En la noche de hoy, pues, nos complace sobremanera la presencia de un invitado que no es la primera vez que viene a nuestro espacio, pero que ahora viene en circunstancias muy especiales. Y ustedes van a saber de qué se trata cuando les diga que nuestro invitado de hoy es el doctor Guido Gómez Mazara, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, quien justamente nos visita en un momento en que está a punto de cumplirse el plazo que tiene que ver con lo relativo a la impugnación hecha por él y por el equipo que le acompaña ante el Tribunal Superior Electoral demandando la nulidad de la convención del Partido Revolucionario Dominicano. Buenas noches, doctor Guido Gómez Mazara. Un placer para nosotros tenerlo aquí en tribuna abierta. Y de inmediato vamos a proceder a hacerle la primera pregunta. ¿No cree, Guido Gómez Mazara, que los acontecimientos, que el día a día, que las cosas que han ocurrido en los últimos tiempos, un poco podrían hacer que la gente se olvide de un tema tan fundamental como el tema de la convención? Primero, gracias por la invitación, Tomás, siempre es un placer compartir contigo, a través de ti, con todos los amigos y amigas que asignizan la tribuna abierta. De inmediato paso a responder tu planteamiento introductorio. Sabes que la sociedad dominicana vive siempre en la cresta de los acontecimientos, donde el nuevo sustituye al anterior. Y siento que muchos actores importantes del país apuestan a la tesis de que, después del pago estadado, nadie lo quita. Sin embargo, yo debo reiterar que nuestro esfuerzo es el resultado de una visión muy clara de que en el país los niveles de madurez institucional están siendo sometidos constantemente a cuestionamientos. Y que hay dos clases de país. El país que todos estamos impulsando a que existe. Y el que muchos actores quieren mantener en el pasado. Donde los hechos sustituyeran al derecho. Y como desde el punto de vista del marco constitucional en la República Dominicana vive un Estado de Derecho, nosotros que tenemos valores democráticos, que creemos los procedimientos democráticos, optamos por la opción institucionalista. ¿Y qué ha pasado en términos prácticos? Bueno, que los plazos procesales, que no se parecen a los plazos emocionales, porque hay que reiterar a la gente que si optamos por la opción de carácter institucional es para respetar los mecanismos institucionales, han concluido. Es decir, técnicamente yo estoy respecto a la decisión de anulación de la sentencia del Tribunal Superior Electoral en lo que los abogados llamamos un Estado de Fallo. ¿Qué significa? Que en cualquier momento, el Tribunal Superior Electoral, sus jueces que son cinco, van a emitir una decisión mediante una sentencia. Mientras eso llega, se combinan dos factores. El interés del sector, que tiene el litigio contra nuestro. de que el aspecto del tiempo sirva para un espacio de manipulación donde la concertación, el pacto o el entendimiento sustituyen una decisión judicial y yo doy garantías frente a ti y al país de que nosotros no hacemos política en esa dirección y que vamos a ser respetuosos de la decisión del Tribunal Superior Electoral. Y en segundo orden, yo pienso que hay aspectos en el comportamiento del compañero que legítimamente compitió contra nosotros para la presidencia del partido que se sitúan en la lógica de tocar todas las puertas de sectores en la vida nacional que entienden que su fortaleza política puede transformar la decisión judicial. Te explico. Ya en el país, la gente tiene un juicio sobre el proceso. La gente sabe quién conculcó derechos, cómo los tilos sustituyeron las ideas y cómo toda práctica antidemocrática se expresó en el proceso. Es decir, en el subconsciente ciudadano hay un claro convencimiento del sector que represente esa forma de hacer la política nefasta. Sin embargo, fíjate que sobre los temas esenciales del país, el sector del compañero Miguel Vargas trata de tornarse simpático para que, como resultado de un arreglo político, esos poderes fácticos impongan una decisión en el Tribunal Superior Electoral. Me explico. Cuando tú escuchas al compañero Miguel Vargas opinando sobre el tema migratorio, por ejemplo, tú dices, bueno, la tradición liberal del PRD implica una postura mucho más sensible respecto al tema de la sentencia 168 que ha sido el origen del gran debate nacional. Tú ve que la mayoría de los PRDistas, incluyendo su asesor legal Eduardo Jorge Prats, opinan una dirección, pero el compañero Miguel se mueve en la dirección de ser simpático al interés del oficialismo. Segundo lugar, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los sectores liberales se mueven en una dirección y el compañero Miguel entra en coincidencia con el oficialismo. En tercer punto, la Junta, hay un debate nacional respecto a la asignación de más fondos. El gobierno, en el presupuesto, establece límites a los fondos. Sin embargo, el compañero Miguel se muestra simpático de su interés. Ese esfuerzo de adulonería oficial responde al interés de él ser simpático de esos sectores a ver cómo es una maniobra de carácter política ellos imponen esa decisión. Y yo quiero reiterar mi convicción y el compromiso de que los jueces del Tribunal Superior Electoral no vivían en Suiza el 20 de julio. Ellos de una forma u otra porque accedieron a los medios de comunicación porque tuvieron la oportunidad de ser testigos de excepción como la mayoría del país, se dieron cuenta de lo que aconteció allá y nosotros con la paciencia necesaria. hemos depositado todos los documentos en esa instancia para que en la República Dominicana la institucionalidad prevalezca por encima de la mañosería política. Y yo, mira Tomás, así como yo apuesto a la olvida al tiempo, a la distancia o a una negociación de carácter político, yo tengo mucha fe en que la institucionalidad democrática va a prevalecer. Y fíjate qué fenómeno interesante es este. Todas las encuestas serias, rigurosas, todas, establecen un proceso de decrecimiento significativo de la simpatía del compañero Miguel Vargas. El 20 de julio cuando fuimos a la convención él tenía 18% de simpatías. Gallup y otras encuestas como sí latinoamericanas de simpatía. La última encuesta que es la Greenberg establece que él tiene tres. Es decir, en un marco de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de cuatro meses y medio él ha perdido 15 puntos en la estima electoral nacional. ¿Qué significa eso? Que hay un modelo de comportamiento, que hay una práctica antidemocrática, que no importa la inversión que haga en algunos medios de comunicación con tal de construir una legitimidad sobre un hecho. Es que la ciudadanía tiene un juicio muy claro de que ese es el modelo de dirigente político que ya la sociedad no tolera. Y por eso, les repito, yo tengo mucha fe en la decisión que puede venir en cualquier día. ¿Tiene la decisión alguna fecha cierta o cuál es el mecanismo? Como técnicamente estamos... Nos explica al pueblo también qué puede ocurrir, en qué tiempo puede llegar. Como técnicamente estamos en un estado de fallo, lo que ha evidenciado la práctica del Tribunal Superior Electoral es que nunca excede 21 días entre el cese del plazo y la decisión. Es innegable que el Tribunal tiene otros temas pendientes porque yo pienso que el Tribunal Superior Electoral como las altas cortes en definitiva han de constituirse en el mundo de contención de los excesos en el constitucional en el orden constitucional en el orden electoral también es el sentido para que de una forma u otra esos cinco magistrados en este caso el Tribunal Superior Electoral limiten, restringan, coarten cualquier acción de las prácticas políticas en la República Dominicana donde la gente que ocupa posiciones directivas entiende que es amo y señor de las instituciones y frente a eso yo debo decirle a los amigos y amigas que antes de que entre el mes de diciembre tendremos una sentencia midiendo la tradición de espera entre 15 y 21 días entre el cese de los plazos y el inicio del estado de fallo. El cese de los plazos vendría siendo como el 10, ¿no? Y entonces a partir de ahí Yo pienso que la última semana de noviembre estaríamos esperando O principio de diciembre O principio de diciembre Es importante ese dato porque hay gente que piensa que lo que se busca es ganar tiempo para un poco condicionar a la población ¿Qué tú opinas sobre eso? Ah, no, claro y hay todo un esquema mediático Fíjate lo que pasa la democracia moderna es una democracia mediática el peso específico de los medios de comunicación esta fue la discusión El problema es que cuando se invierte tanto en los medios se subestima la inteligencia de la ciudadanía Y tú le puedes imponer cosas a la gente El problema es que la gente lo acepte como bueno y válido Aquella frase de Goebbels de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad partía de una sociedad donde los niveles de información de la gente eran muy reducidos Ahora no Era cero Ahora hay modalidades que esquivan esa práctica de control de los medios de comunicación Me explico las redes sociales O sea, tú puedes comprar 10 periodistas 15 periodistas pero tú puedes comprar todas las redes sociales Y frente a eso nosotros los ciudadanos y ciudadanas que apelamos a otra forma de hacer la política tenemos un gran aliado que son los mecanismos informativos alternativos y los propios en el caso de la convención los propios medios de comunicación se hicieron eco tradicionales se hicieron eco y con mucho énfasis Pero frente a eso yo siento que es innegable que el sector del compañero Miguel hace un énfasis por ejemplo ellos utilizan un bombardeo sistemático de notas de prensa porque ellos entienden que a medida que en el subconsciente nacional establece en la tesis de que Miguel es presidente del partido presidente del partido presidente del partido eso va a inducir Y que ya eso es normal Y que eso va a inducir a los jueces del tribunal superior electoral Hay precedentes en el tribunal de personas que se han constituido en jerarquía partidaria y ha venido una sentencia posterior y lo ha invalidado Sí, así es Caso del PND Caso del PNBC Caso del PRI Es decir Mira yo que soy un dirigente político que respeta mucho la forma en que los otros actúan reconozco que la preservación de las islas del partido es una especie de salvavidas para el compañero Miguel Álvarez Mira por qué Quiero pedirte excusas porque estamos la dirección nos está pidiendo la dirección del programa nos está pidiendo una pausa es necesaria pero vamos a continuar con el tema en el próximo segmento estamos de regreso justamente aquí en tribuna abierta y tenemos y tenemos como invitado en esta noche al doctor Guido Gómez Mazara Guido la gente tiene la sensación de que en el tiempo que pasa tú pudiera haber perdido alguna vinculación con la gente que en todo el territorio nacional nos apoyó en ese proceso además de culminar la pregunta anterior yo quisiera que tú también nos explicara le explicara a los televidentes que ha seguido durante todo este tiempo chimo gusto mira pero yo te decía antes de irnos a la pausa que yo trato en la vida de siempre colocarme los zapatos de los otros claro ponerte en el lugar del otro y luego con mucho respeto porque el político que tiene vocación democrática tiene que aprender a respetar el comportamiento del resto no pero escúzame también te he oído decir muchas veces que tus diferencias con Miguel Vago abandonado no son personales no bajo ningún sino que son políticas entonces frente a eso ¿qué hace el sector del compañero Miguel? deteriorado en la estima electoral de la gente ellos se aferran a las siglas bajo la tesis de que la articulación de poderes fácticos podía facilitarle al partido y por igual de consecuencia en el año que resta de aquí a las elecciones nacionales ellos transitar todo el territorio nacional vendiendo la idea de que todo el que no sea satisfecho con una candidatura en el PRM automáticamente tiene un espacio en el PRD eso es ciencia ficción porque una cosa es ser candidato y otra cosa es tener la potencialidad de ser electo exacto y la gente sabe de que está la mayoría en la actual coyuntural ¿por qué la mayoría se ha ido? porque entiende que no hay espacios democráticos mientras Miguel regente el partido pero esa misma gente que está coyunturalmente allá cuando una sentencia nos dé ganancia de causa automáticamente vuelven a su casa esto ha sido por ejemplo parte y por qué no decirlo observador de los procesos sociales porque uno participa pero también hace un ejercicio de reflexión en los momentos pico de crisis de los partidos políticos en la república dominicana en el caso del PRD específicamente la experiencia de la crisis 86-90 condujo a que Peña y Jacobo se replegaran organizaciones uno el BIS y otro el PRI pero cuando las condiciones crearon un ambiente para una concertación encuentro y el abrazo fraterno la gente volvió a su casa original yo le hago un paralelismo a la gente yo digo mira el que tiene una casa de muchas habitaciones con las tres comidas calientes y en el marco de lo que deben ser las relaciones familiares hay disenso hay crítica pero hay un hogar en común difícilmente se mude para Jimanee y si hay una modificación en la casa lo que uno hace que se espera que se modifique y vuelve a su casa original eso pasa en el partido porque la mayoría de las figuras simbólicas que están ahora construyendo otra alternativa es gente que es ORH PRD positivo no me gusta citar por nombres a nadie es gente de una tradición partidaria yo no me imagino a Milagros a Hugo dos iconos importantes de la tradición partidaria con la opción de reconstruir el PRD y quedarse en el PRM no volviendo a su partido y ellos inclusive sin ánimo de ser indiscreto en conversaciones de carácter privado así lo expresan ahora que yo quiero decirle a los compañeros en este interregno yo me he convencido de que una de las múltiples formas de conducir al partido a una reforma a una transformación de hacer la política de forma correcta es respetando los canales institucionales tú no puedes ser desde la prédica partidaria un garante de la transformación institucional del país entonces no practicarla internamente y yo sé Tomás todas las maniobras que se hacen las sé todas y mantengo callado convencido que esto es un acto de desafío no personal ni de la gente que me ha acompañado gracias a Dios sino que el problema de una decisión del tribunal superior electoral desborda los ámbitos del PRD como organización política es que a la sociedad no se le puede dar una señal de que entrarle a tiro a la gente con un clara derecho violentarle actas crean los espacios para que por golpes por raza usted tenga la bendición de los poderes políticos y eso le den legitimidad mira lo que te quiero decir cuando los partidos políticos no se ponen a tono con la sociedad la sociedad va reaccionando a mi me gusta mucho el tema internacional en España que es un país donde la cultura del bipartidismo tiene raíces muy fuertes partidos de la historia española y PP aunque existen otras organizaciones pero la fortaleza electoral reside en esas dos organizaciones se ha desarrollado un fenómeno interesante que se llama Podemos Pablo Iglesias un líder alternativo ha creado las condiciones y ya la sociedad ve esa fuerza política con un nivel de potencialidad porque ha entendido que la práctica de corrupción de la clase política y el deterioro institucional de España obliga a que los pueblos miren en otra dirección y que yo le estoy planteando a mucha gente que desde las entrañas de los partidos políticos es mejor organizar las reformas y los cambios porque cuando hemos apostado a lo desconocido la cura ha salido porque es la enfermedad y somos nosotros que hemos participado en un proceso de construcción de los partidos políticos en la República Dominicana tenemos que hacer conciencia de la necesidad de cambiar porque si los partidos políticos no cambian la sociedad nos va a cambiar y en esa dirección yo le quiero dar garantías a la gente primero a mis competidores internos que una gestión institucional mía no va a ser un acto de persecución contra nadie sino de contribuir a una armonía institucional donde transformemos el partido porque tiene que ser el partido de los sectores de clase media de las mujeres de la juventud de los agricultores y por qué no decirlo Tomás de los empresarios que en la República Dominicana se sienten preocupados por el nivel de deterioro institucional que hay en el país el hecho de que tú veas a directivos importantes del CONEP la asociación de jóvenes empresarios y de otras entidades como Herrera por ejemplo haciendo críticas al comportamiento de la clase política te revela que los partidos estamos obligados a cambiar y yo quiero hacerlo dentro del marco del mayor respeto posible estableciendo las reglas de que si la sociedad se ha transformado el PRD que yo creo que yo coincido y el que escucho en el día a día con la gente tiene que ser un partido que se comporte diferente y en esa dirección yo quisiera estar acompañando por mucha gente que no necesariamente tenemos que coincidir en todo pero si tenemos que definir el modelo de partido que el país requiere si pienso que si ahora quizás es importante que la gente sepa que Guido Gómez Mazara no se ha quedado solamente en su participación en los medios de comunicación importante que tú nos cuentes cómo tú te sigues vinculando con las estructuras que en la cual descansa tu poder y tu popularidad lo que pasa es que los políticos no podemos tener una relación utilitarista con la gente me acompañas en tiempo de una aspiración y después si te vito ni me acuerdo ¿qué yo he hecho? primero yo he trabajado mucho en la toma de conciencia de toda la gente que me respaldo en el hecho de que no se desesperen porque yo he acuñado esa frase los plazos procesales no se parecen a los plazos emocionales y si nos dedicamos al tema de lo institucional tenemos que esperar yo nunca he visto que la paciencia ha sido compañera del fracaso y quizás por mi edad y mi actitud mucha gente presumía que para esta fecha yo estaba desesperado con tranquilidad y mantendió ese flujo de comunicación he caminado en Ciudad he hecho los contactos necesarios en la capital y en el este del país para que los compañeros sin desatender sus responsabilidades entiendan que lo importante es esperar la decisión y que esperlo mucho esperlo poco y porque de consecuencia articularnos en la construcción de unos resultados donde de conformidad con el petitorio que hay en el tribunal superelectoral nos diga para fecha tal hay una convención y vamos a ir con toda la energía yo voy a ir a la convención con los 534 mil del padrón lo único que yo aspiro son a dos cosas la primera otra comisión organizadora por el amor de Dios porque esta se ha descalificado con criterio claro con un sentido de equilibrio pero en ese mismo orden también que nuestros delegados estén representados en todas las mesas como pasa en todo el mundo y frente a eso se cumplan las reglas elementales y frente a eso yo quiero ser consistente en vergüenza que no sea ese pero con tranquilidad vamos a hacer las cosas que el país requiere muy bien nosotros vamos a pausar nuevamente volvemos sobre el mismo tema volvemos sobre el mismo tema y perdón perdón si tienes razón es la dirección que me está diciendo que estoy mirando cuando no debo ¿sabes cómo es el asunto este? y esto es demasiado moderno de manera que algunas veces uno no se acostumbra pero volvemos en breve y seguimos con el mismo tema y con otros temas con el Dr. Guido Gómez Mazara esta noche en Tribuna Abierta aquí en Bajo Techo TV Dr. Guido Gómez Mazara a nosotros nos toca hacer televisión diaria en pantalla abierta en este mismo canal y hace como un mes y medio yo planteaba la tesis de que aquí no había espacio para la oposición o sea que ya prácticamente estaba definido que el PLD se quedaba que no pero este es un país que donde se producen cambios así rápido 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 es evidente que hoy en día hay una nueva coyuntura en la República Dominicana sabemos que hay que esperar lo que va a pasar con el PRD para saber que vamos a hacer lo que estamos vinculados al equipo de Guido Gómez Mazara pero estos cambios que se han dado en la política nacional sobre todo en el gobierno y en el partido de gobierno ¿cómo los evalúas tú en función de futuro inmediato? es decir con miras al 16 mira Tomás lo que yo debo decir es que cuando una fuerza política no se siente contrapesada implosiona nos pasó a nosotros le está pasando al PLD ¿cuáles son los elementos distintivos de este proceso de confrontación? lo primero que yo debo apuntar es que ninguna fuerza opositora puede creerse pura y simplemente que el hecho de que en el PLD existan las confrontaciones que existen eso nos va a dar la cancha para ser exitosos desde el punto de vista electoral nosotros no podemos depositar nuestra suerte electoral en lo que pasa en otro partido en manos de otro lado ahora lo que tenemos que hacer es un aprovechamiento inteligente de esa confrontación que no lo estamos haciendo y yo apunto hacia el PLD tantos años de gobierno genera callos en la conducta institucional de un partido y que ha pasado que el éxito electoral del PLD ha creado las condiciones de que ellos son un partido único que están solo en la cancha y que la sociedad mal cree les va a tolerar muchos excesos lo que quiera y que ha pasado que frente al déficit opositor hay una especie de fortaleza ciudadana que se expresa en la calle en el callejón en el patio en la guagua en el colmado en la universidad en los círculos intelectuales de que la gente les repulsa un proceso donde los niveles de acumulación de muchos exponentes del PLD evidente dicen en mi barrio que los muchos hasta yo lo ven y que hay una correspondencia directa entre ese cúmulo económico y la gran pobreza nacional fíjate que cuando las sociedades experimentan un proceso de crecimiento y esa mejoría económica se derrama en todo el cuerpo social no hay una reacción de carácter ciudadana muy fuerte sin embargo cuando tú ves que los niveles de crecimiento y desarrollo de una sociedad se quedan en pocas manos eso crea las condiciones de exclusión desigualdad marginalidad que constituyen el caldo de cultivo de las grandes críticas al gobierno y como en los últimos 20 años la proyección es que el PLD es el partido que más ha gobernado la mayor carga de la crítica ciudadana frente al déficit de la oposición es en esa dirección y yo quiero más o menos dar unas cuantas pinceladas toma los aspectos esenciales ¿qué dicen las últimas encuestas serias? Greenberg por ejemplo la que le dio 3% a Miguel Vargas ¿qué dice esa encuesta? dice mira entre los principales problemas de la nación está el desempleo el costo de la vida y la corrupción toma el desempleo vamos por partes mira en la República Dominicana la última vez que hubo un nivel porcentual de desempleo respecto al PIB tan alto fue en el año 2003 con la crisis del sistema financiero el desempleo en ese momento era de 15% formal hoy tenemos un 13% con respecto al PIB del desempleo entonces cuando la economía crece la predicción del Banco Estral es que la economía creció 7% la gente se pregunta ¿cuáles son los sectores que crecen? y ha sido Danilo Medina en tiempos de oposición o perfilándose como candidato que habló del problema de la exclusión social de la desigualdad y el fenómeno económico de crecimiento que experimenta este gobierno es parte de esa crítica cuando la ciudadanía crece ¿quién está aún mejor? entonces el factor del desempleo golpea profundamente a la gente ¿por qué? porque en los últimos 10 años el sector que ha generado más empleo en la República Dominicana es el sector gubernamental y cuando el empleo lo genera el sector informal o el sector gubernamental tiene dos características de bajos salarios y de baja calidad ponte a pensar Tomás que en la República Dominicana de hoy en día de hoy en día en medio de esas manifestaciones de exponentes de la pasada administración del PLD que tienen riquezas incalculables y que la exhiben y que la exhiben con un nivel de descaro digo yo tú tienes que el 90% de los empleados en la República Dominicana reciben menos de 33 mil pesos mensuales en el 90% que implica que inclusive en el proceso de pago de impuestos directamente consignados impuestos internos no tienen la posibilidad de pagar impuestos porque el tope de su salario dificulta los mecanismos de cobre positivo pero de ese 90% que no llega a 33 mil pesos 66% de la gente que trabaja en el país no reciben salidos sobre 15 mil pesos entonces tenemos un problema estructural en la economía dominicana que cuando los sectores que exhibe el gobierno como modelo de éxito crecen que es turismo remesas y minería eso no impacta favorablemente en la generación de empleo y la gente dice bueno están creciendo los del gobierno pero la mayoría del pueblo está más pobre más desigual y socialmente mucho más reducido incluyendo las masas para leer ahí exactamente porque bueno cuando impacta el costo de la vida a la gente no le pregunta el partido impacta a todo el mundo primer tema el desempleo segundo lugar yo pienso que es un tema de principal preocupación el tema del endeudamiento que ha pasado con la economía dominicana en los últimos 15 años hacia el año 2007 donde ya el presidente Fernández tenía tres años consecutivos gobernando ya había vuelto el endeudamiento respecto del PIB alcanzaba 35% hoy y bajo la habitación del presidente Danilo Medina que en dos años el nivel de endeudamiento se ha disparado a 48% del PIB tú tienes que llegar a la conclusión de que Danilo en 24 tantos meses ha generado deuda por 3.500 millones de dólares eso representa casi el 50% del PIB ahora hoy aquí hay una comisión de postmonitario del Fondo Monetario Internacional que le hace recomendaciones a la economía dominicana digo yo a la hora de entender que está pasando en el PLD hay que hacer un esfuerzo de comprensión de como el problema económico y social está impactando en el seno de la sociedad para uno trasladar ese tema a la realidad política del PLD en que sentido y voy al político que ellos sienten que una oposición fragmentada crea las condiciones para que cualquiera se presente de candidato y sea potencialmente el presidente y yo quiero decirlo con mucha responsabilidad es verdad que cualquiera puede ser candidato pero no todo el mundo puede ser presidente de la república y frente a eso si ellos insisten en la tesis que con cualquiera ganan ojalá desde la oposición que lo hagan porque eso facilita una derrota del PLD pero en segundo lugar mira Tomás el nivel de acumulación en algunos exponentes del PLD es tan evidente que ya se sienten con los resortes de poder y la acumulación patrimonial para ir a una candidatura presidencial pero en tercer orden hay tanta redefinición y confrontación de los grupos internos porque hay aspirantes pero hay dos perfiles de grupos hay un sector de Danilo Medina y el sector hegemónico que controla el aparato del estado pero también controla el comité central del PLD y el comité político que ellos tienen una mayoría real y el sector de el expresidente de Leon Fernández que quiere construir una candidatura y un retorno a la presidencia frente a eso Danilo tiene un impedimento de carácter constitucional que para hacer la reforma necesita de las fuerzas de Leonel Fernández en el congreso y de otras fuerzas obligado y yo siento que si bien es cierto el expresidente Fernández podría imposibilitar una reelección de Danilo también estoy consciente de que las fuerzas de Danilo se las va a poner tan difícil a Leonel Fernández para que pueda construir una candidatura sin los traumas que uno percibe a distancia ¿por qué? porque como la oposición no se ejerce no está en la calle acompañando a la gente vinculándose a la protesta social a la demanda social haciendo aportes sobre el debate público yo siento que nosotros en la oposición tenemos que esperar la definición de una sentencia para articular un gran frente nacional donde le hagamos propuestas al país y salgamos a desarticular el candidato del PLD yo por ejemplo como ciudadano como dirigente político pero también como padre yo me pregunto y no lo hago como crítica personal la oposición no puede tener una relación tan adúltera con los electores tú no puedes decirle a la gente venga y vote por nosotros pero no hacer las propuestas de solución ni participar en el gran debate público mira los políticos creemos que las notas de prensa que se envían los medios de comunicación nos da el nivel de respetabilidad frente a la gente para que la gente crea que estamos defendiendo sus intereses Tomás hace dos semanas en este país se registró un hecho sin precedentes 11 niños en un fin de semana murieron en el hospital Robert Reed Cabral le costó el cargo al ministro y evidentemente la nueva ministra es una persona sumamente competente como el director de Senasa son gente que conoce muy bien el tema pero vamos a la esencia del conflicto del conflicto la inversión en el sector salud en América Latina Costa Rica Nicaragua Venezuela representa como media el 4.0% del Producto Interno Bruto o sea que compite con la educación si que pasa en la República Dominicana este presupuesto aprobado por el Congreso representa en el sector salud 1.9 del PIB ¿cuál es el problema? que tú no le puedes arreglar a la sociedad servicios públicos eficientes cuando tú tienes una limitación en la inversión pública y en América Latina tenemos 10 años hablando del tema calidad en el gasto es decir ¿dónde tú colocas los recursos públicos para que se traduzcan en una mejoría sustancial de los servicios de la gente? y yo te hago la siguiente reflexión ¿tú conoces el país? yo también los hospitales públicos son técnicamente subsidiados es decir hay recursos que llegan del Ministerio de Salud para que los hospitales funcionen porque la cuota de recuperación no existe estamos en el mes 10 del año ¿tú sabes en qué mes vamos en la asignación del subsidio? en el mes 6 en el mes 6 tenemos 4 meses de retraso ¿y cómo se traduce eso? en una situación tan terrible como en el hospital Robert Reed Cabral ponte a pensar que se multiplica claro pero se esparce en todo el país ponte a pensar que Robert Reed y el Darío Contrera que son los hospitales de mayor demanda de servicios en la gran capital bueno el antiguo angelista como le llaman Robert Reed Cabral se construyó en el año 1955 al igual que el Darío Contrera ¿sabes cuántos habitantes tenía la población en el 55 hace 59 años? la gran capital tenía 206 mil habitantes ¿sabes cuántos tiene ahora? 3 millones.2 la pregunta que yo hago es un debate tan esencial para la vida de los ciudadanos ¿dónde está la crítica y la propuesta de mi partido el PRD? tú sabes que está usante el debate del PRD y del PRM muy tímido entonces tú te das cuenta que la ciudadanía tiene legítimo derecho a sospechar por el comportamiento de nosotros porque no participamos con responsabilidad en el debate queremos tener regidores, diputados senadores, síndicos pero no queremos acompañar a la gente en la demanda tú por ejemplo eres una persona que conoce profundamente el sector agropecuario cuál ha tenido experiencia administrativa en ese sector mira Tomás Endesa acaba de publicar un informe muy interesante sobre cómo el proceso de urbanización de la sociedad ha creado un gran drama en el campo así es el sector agropecuario que se elege del desarrollo de una sociedad porque es una fuente de generación de empleo importante y desarrolla el aparato productivo de manera fundamental el año pasado de lo que se proyectó como presupuesto dejaron de ejecutar 3.500 millones de pesos el campo está literalmente desamparado el presupuesto que de por sí era bajo entonces ¿qué ha pasado con eso? que en la última década hace el año 1992 en el 92 37% de la población estaba en los grandes centros urbanos hoy 20 años después es el 81% de la población ¿por qué? porque la gente va desesperanzado sale del campo porque ve que no hay una política de inversión sistemática ¿y qué hace? llega a los grandes centros urbanos fortalece los cordones de miseria dejan desahuciado el campo que necesariamente la gente que se vincula al sector agropecuario procura mano de obra barata y todo el mundo sabe cuál es el apellido de esa mano de obra barata vienen llenos de ilusión a los grandes centros urbanos se incorporan al mercado informal en el país ¿y en qué se traduce eso? cordones de miseria aquí hay un gran conflicto de carácter urbano vínculate a los sectores periféricos de la capital que demandan servicios pero los niveles de la pobreza son evidentes y en segundo lugar y no quiero que me malinterpreten yo siento que la medida que la gente accede al mercado informal de la economía no tiene posibilidad de trabajo padece los efectos de una economía que es desigual y excluyente eso nos conduce a que eso es caldo de cultivo para la delincuencia y crea las bases para que el fenómeno de la inseguridad ciudadana siga siguiendo el gran dolor de cabeza de nosotros con un motor de tráfico de droga terrible entonces sustituyendo a la fuente del pleno entonces te digo el argumento ¿dónde está el PRD que yo quiero respecto de este tema y otros partidos políticos pero yo hablo por mi partido es decir ese divorcio que existe entre lo que pasa en el día a día de los dominicanos y dominicanas y lo que debe ser la articulación de un partido es lo que nos conduce a nosotros a pensar con responsabilidad que el PRD no puede seguir transitando el camino de la complicidad y del entendimiento y yo te reitero yo hasta entiendo a Miguel en su comportamiento Miguel tiene que constituirse un madulón del oficialismo porque él sabe que su suerte está íntimamente vinculada con esos repartos pactos y entendimiento de la cúpula el problema es y la gente que vota por nosotros y la suerte y la suerte de la gente amigos televidentes tenemos que pausar nos queda solamente un segmento y yo quiero dejar una tarea al doctor Guido Gómez Mazara para que vaya pensando a pesar de la fluidez y el talento con que lo hace pero para que vaya pensando porque hemos hablado de todo pero no hemos hablado de una cosa que tiene que hacer la oposición política desde el punto de vista de quien deberá ser el presidente del PRD en dos o tres meses el doctor Guido Gómez Mazara que tiene que hacer la oposición para realmente ser opción de poder en la República Dominicana pero lo vamos a ver en el próximo segmento a los amigos televidentes contamos aquí en el estudio con la compañía también de uno de los más eficientes efectivos asistentes políticos del doctor Guido Gómez Mazara el popularísimo Michel lleno de talento de sabiduría y un manejador bueno de lo que son las relaciones con los dirigentes en todo el territorio nacional a él nuestro saludo y a Guido Gómez Mazara la pregunta vamos ya nos hablaste ya de la perspectiva del tribunal nos hablaste ya del gobierno y las dificultades que ha tenido y la confrontación etcétera etcétera hablamos ahora en este último segmento háblale a la población dominicana que tiene deseo de saber cuáles son las ideas que tiene Guido Gómez Mazara con relación porque puede ser mañana pudiera ser el presidente del PRD debería ser el presidente del PRD en dos meses o tres meses en una nueva convención entonces cuáles son las ideas que tiene Guido Gómez Mazara sobre la oposición para que la oposición pueda realmente convertirse en una opción de poder en la República Dominicana mira lo primero que yo creo es que nosotros tenemos que dar un salto cualitativo respecto a no reproducir las vías prácticas que lamentablemente han conducido al hecho siguiente de que siendo mayoría nunca nos articulamos con eficiencia para ganar el poder Balaguer siempre apostaba a la fragmentación de la oposición y el PRD apuesta a eso y trabajaba para ello mira Tomás si nosotros somos capaces de deponer actitudes y colocar la razón por encima de los egos estamos haciendo la principal contribución a la edificación de una gran plataforma de fuerzas sociales políticas económicas que quieren apostar a un modelo democrático totalmente diferente yo no hablo de redención la primera condición entonces es colocar los intereses de la colectividad por encima de los particularismos traducido y yo no hablo de la gran discusión teórica e ideológica que dividió el mundo yo estoy diciendo que el interés hacia el perfeccionamiento de la democracia pasa por una actitud de humildad de los líderes fundamentales primero segundo orden no es posible ya en el siglo XXI alcanzar el éxito político solo con una fuerza electoral tiene que ser la suma de muchas voluntades José Francisco Peña Gómez que era un visionario educó después de la justicia de Trujillo de esa capacidad de concertación de construir coaliciones como le llaman y en que sentido yo digo esto porque si en el año 74 Peña fue capaz de combinar a la MPD y a Elías Wessing en medio de una guerra fría de grandes confrontaciones de un balaguer que se resistía al desplazamiento al MPD de Maximiliano Gómez y el percudero Wessing hoy tenemos mucho más condiciones para articular ese gran frente y yo que soy muy respetuoso de gente que milita en la política creo que cuando tú tienes de un lado a Guillermo Moreno a Fidel Santana a Eduardo Estrell a María Teresa Cabrera Aminú tú dices oye el talento personal y el sentido de compromiso de esos dirigentes mira que no están en mi partido porque yo les reconozco méritos suficientes es una forma de contribuir ahora ¿cómo tenemos que hacer? hay que combinar líderes sociales hay que combinar eso con la emergencia de líderes religiosos sociales deportivos que en cualquier demarcación tiene mayor ascendencia que el dirigente de mayor importancia de un partido ¿por qué? porque en el día a día construyen un vínculo entre lo que quiere la gente y la solución de sus problemas y yo no tengo dudas que somos capaces de articular un gran frente y establecer con definición y con responsabilidad que pensamos siendo diferentes alrededor de los 5, 6, 7 u 8 ejes temáticos del país que podemos desarrollar desde el gobierno en materia de salud de educación de inseguridad de inversión social de un tema que me llama profundamente también la atención Tomás el tema de la corrupción de reformas institucionales el tema de combatir la corrupción pero hay un tema que a mí como ciudadano me llama la atención mira Tomás yo me he dedicado mucho en estos tiempos a leer cifras estadísticas sobre el tema social el drama que hay en el país respecto de las niñas adolescentes embarazadas que contribuye a profundizar el círculo de la pobreza y corta las expectativas de la gente joven el futuro del país descansa a esos jóvenes tiene como drama el hecho de que la clase política no ha sido capaz de sentarse a pensar en los próximos 15 o 20 años que tenemos que hacer con los hombres y mujeres del futuro desde hoy para garantizarle un sistema democrático más eficiente más funcional y potenciar sus condiciones frente a eso yo quiero ser parte y dar mi redito de arena para que no importa quien sea el candidato que el candidato se fundamente en esa plataforma o la candidata se fundamente en esa plataforma de compromiso para hacer las transformaciones que el país quiere e ir en el interregno haciendo las propuestas del lugar porque yo no creo en la oposición por la oposición yo que pienso que la oposición irracional es aquella que solo apuesta a quien esté en el gobierno no lo haga más no la oposición serena firme con sentido de compromiso es aquella que sin llegar al gobierno hace una contribución para que las cosas se transformen y cambien a mi no se me puede olvidar un tema pendiente el pacto eléctrico Tomás en el siglo XXI la república dominicana no puede hablar de desarrollo con una crisis del modelo eléctrico en la república dominicana tu sabes cuanto nos cuesta a nosotros el kilovatio hora 25 centavos de dólar tu sabes cuanto es el monto en América Latina 12% el país no puede ser competitivo ni garantizarle pero también la intención real de construir plantas ha sido autorpeñada por sectores que tienen 25 y 30 años beneficiándose de un modelo eléctrico que aunque el doctor Fernández Reina en su periodo 96-2000 nos dijo que la fase de capitalización del sector eléctrico nos garantizaba energía más barata y más eficiente bueno han pasado 20 años y ni es más barata ni es más eficiente el hecho de que por ejemplo las EDES den un informe diciendo que el promedio de apagones en los sectores populares del país de 7 horas y media te garantiza a ti que el principal aliado de un robo de un atraco de un asalto de un barrio marginado ¿cuál es? el apagón entonces yo pienso que la clase política al margen de quien gana las elecciones y yo quiero que sea la oposición que gana las elecciones y voy a trabajar para eso nos sentemos y establecamos un gran pacto social oye yo quiero ser parte y cabeza de un partido político que lidereando eso replique experiencias importantes ¿por qué los españoles hablan de la transición democrática? porque bueno después de una dictadura de Franco la clase política se sentó y dijo miren vamos a hacer el pacto de la moncloa vamos a transformar estos aspectos de la economía y aunque hoy España está saliendo de una crisis social y económica y el tema de la corrupción por ejemplo afecta profundamente a la clase política por lo demás fue mundial correctamente en el caso por ejemplo de Chile que es un modelo de desarrollo económico los chilenos fueron capaces de sobreponerse a una dictadura terrible de Augusto Pinochet y establecer una referencia para el mundo de cómo una economía crece mejora sustancialmente el nivel de vida de la gente porque hubo un pacto político entre las fuerzas señores el hecho de que en Chile por muchos años se haya mantenido una unidad entre demócratas cristianos e izquierdistas revela que el argumento judicial de que la voluntad de la colectividad hay que colocarla por encima de los particularismos es una especie de toque de puerta al desarrollo de la sociedad y yo quiero ser parte de una plataforma desde la presidencia del PRD para que no importa que sea el candidato o la candidata le digamos al país que tenemos el convencimiento de reconstruir la credibilidad del sistema de partidos políticos y hacer una democracia mucho más eficiente si interpretamos correctamente lo que estás diciendo lo que nos estás diciendo es que tú estás convencido que la sociedad no quiere un cambio por un cambio no no la sociedad quiere un cambio real no quítate tú no no la sociedad quiere un cambio real para ponerme yo mira Tomás tú sabes por qué porque nosotros estamos en el umbral de que la clase política tenga razones porque perder el crédito en el electorado y esté un ambiente dado para que un vengador social se levante sobre el descrédito de nosotros es que nosotros hemos dado causas y razones a la gente para que no crean en el comportamiento de la clase política la esperanza mía es que la clase política no se expresa solo por el comportamiento de su cúpula sino por la gente que esté en la comunidad en el barrio en el patio en la finca creyendo y construyendo en el día a día una forma de hacer política totalmente diferente que no se corresponde con el comportamiento de sus élites porque las élites de los partidos políticos lo que han hecho lamentablemente es administrar privilegios irritantes Tomás tenemos 15 años discutiendo la ley del partido de la ley electoral y hay una resistencia porque no quieren transparencia el acto de mayor perturbación revolucionaria en el siglo XXI es la transparencia por eso la gente se resiste y yo reitero tengo fe en que el modelo democrático dominicano hay que cambiarlo pero tenemos que cambiarlo nosotros desde el mismo corazón de los partidos políticos doctor Guido Gómez Mazara se está dando un fenómeno que no se conocía en la República Dominicana un partido salido del PRD que se convierte hasta prueba en contrario en mayoritario por encima del PRD ¿qué lectura le da a esos acontecimientos? ¿qué dificultades ve también en esos acontecimientos? ¿qué orientación podría tener sobre esto? con muchísimo gusto mira aunque yo he definido la carrera hacia el interno de mi partido una pregunta porque ya llegamos casi al final cosa que te agradezco la oportunidad mire aunque yo he definido mi carrera hacia el interno del PRD yo soy un observador del proceso el PRM no es otra cosa que no sea la expresión de la inconformidad de la mayoría de los PRDistas con la conducta y el comportamiento de Miguel Vález que es autoritario que es excluyente que es de verdad que es el PRD mayoritario claro entonces ¿dónde yo establezco mi esperanza? que llegado Guido Gómez a la presidencia del partido no existen razones esenciales para que el PRM esté donde esté porque la mayoría de esa gente vuelve a su casa lo que tenemos que garantizar nosotros es un modelo de gestión partidaria totalmente diferente al de Miguel y ojo eso no significa que en el marco de crear las condiciones para la competencia de una candidatura presidencial Miguel no tenga espacio no yo soy el garante de que él participe pero nosotros también y te reitero lo que pasa con el PRM es una manifestación clara de que cuando la dirección de los partidos políticos no se pone a tono con su dirección médica y con su base la gente lo abandona si los partidos no cambian la gente los va a cambiar y yo anido la esperanza de que bajo mi conducción la de un grupo de compañeros y compañeras los compañeros que hoy están en el PRM sientan que ha llegado un momento de volver a su casa y su casa de siempre es el partido revolucionario dominicano está de más decir que tú no le estás pidiendo con ellos que paren lo que están haciendo para esperar de verdad que no no que sigan haciendo lo que hay que hacer porque la historia del PRD es reconocer la diversidad para construir una alternativa donde haya espacio para todos bien amigos televidentes es un real placer para nosotros para tribuna abierta pues significa realmente una gran oportunidad el haber tenido con nosotros a uno de los más talentosos líderes políticos que tiene la república dominicana y luchando como lo está haciendo por el rescate de la democracia interna en el partido revolucionario dominicano yo creo que es una buena lección para la juventud y para los amigos y amigas televidentes de que todavía hay país de que todavía hay patria a ustedes que han tenido la amabilidad de seguirnos en esta noche como todas las noches de los domingos nosotros queremos agradecerle su audiencia y al doctor Guido Gómez Mazara reiterarle nuestros deseos de éxito en lo que es ese trabajo enorme extraordinario que significa conducir al PRD al rescate de su democracia interna muchas gracias muy buenas noches a ustedes que tengan una semana feliz que las brisas navideñas penetren empiecen a penetrar a sus hogares y refresquen este ambiente que por lo demás ha estado muy caliente buenas noches chau